Yo soy la más calavera, yo soy la más calavera, yo soy la que ando bebiendo y a cada salto una vela. Yo soy la más calavera, yo soy la que ando bebiendo y a cada salto una vela. Treinta leguas he andado, solo por venirte a ver. Treinta leguas he andado, solo por venirte a ver. Tengo un caigo en otro brazo, venga me quiero volver. Tengo un caigo en otro brazo, venga me quiero volver. Lluvia, mamá, pelo y choclo, pantalón largo y angosto. Lluvia, mamá, pelo y choclo, pantalón largo y angosto. Parece tener a un gato, es mamantado en agosto. Parece tener a un gato, es mamantado en agosto. Cuarenta y cinco limones en una solita rama. Cuarenta y cinco limones en una solita rama. Hace cuatro o cinco noches que no dormís en mi cama. Hace cuatro o cinco noches que no dormís en mi cama. Casa, brazo, alteración, dentro la gana y poder. Casa, brazo, alteración, dentro la gana y poder. Dentro más hable la gente, más secre de lo que hace. Dentro más hable la gente, más secre de lo que hace.